A esta hora tenemos una gran invitada, siempre hermosa, talentosa y sobre todo proactiva, porque nunca le falta, gracias a Dios, camello. Ella es Natalia Duran, Nati. Yo me paro a darle pico, yo me paro a darle pico, porque eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Se me cayó hasta el micrófono, se me cayó todo, se me cayó todo el talento, entonces ahorita lo puedo arruinar. ¿Cómo va a hacer nada? Muy bien, mi nata querida, primero que todo, estás con muchas cosas en estos días, ¿no? Pues sí, hay cositas por ahí, estoy en Nickelodeon, yo soy Frankie, que eso es canal internacional, sobre todo en cable. Nickelodeon nos ha ido súper, ha sido un éxito, además como en la población juvenil, que es increíble para mí, pues porque yo tengo tres hijos, entonces la emoción de ellos de verme haciendo de mala, como siempre, ¿Cómo es el personaje que haces ahí? ¿Eres muy, muy mala? No, es chistosísimo, es como, es una mujer inteligentísima, pero es macabra, pero es muy torpe, entonces es como una buena muy blanca, que todo le sale mal, que al final sí tiene su corazón por allá escondido, y le pasan cosas chistosísimas, muy lindo. Muy lindo, ¿y esa es una serie que dura una buena temporada, Natalia? Sí, ahorita está el aire, creo que dura, no sé, unos tres, cuatro meses más, lo chévere de que sea en canal internacional es que tenemos gente de muchas partes haciendo como retroalimentación, entonces son niños del mundo entero, y eso pues es muy halagador y muy bonito trabajar para... Se llena mucho los corazones de todas partes, ¿no? Claro, absolutamente, sí. Bueno, Minata, querida, y aparte de eso, tengo entendido que estás preparando obra de teatro. Sí, el 14 de julio, en el teatro Arlequín, tenemos una obra increíble que se llama Marranos. ¿Marranos? Sí, es una obra de un formato muy interesante, tiene música, hay música en vivo, jazz, es como una obra documental también, pero en vivo, con intervención de muchísimos recursos tecnológicos en la obra, es una obra espectacular realmente. ¿Y con quién estás en la obra? No, pues somos un montón de actores, tienen que ir a verla, tienen que ir a verla y después les cuento, pero somos, mira, ahí están, estamos unos con naricitas, no, pues, ¿qué les digo? Hay muchísimos, está Bernardo, está... no, quiero que vayan ustedes y ustedes van y chismosean quienes están. Bueno, pero el nombre es bastante sugestivo, ¿no? Marranos. Marranos, o sea, pero marranean mucho dentro de la obra. Marraneamos mucho, es un poco una burla porque tiene también como su dosis importante de humor, es un humor negro, pero tiene unos dosis importantes de humor, entonces el título de los marranos viene de una situación muy chistosa, de una situación de un actor en la decadencia ya de su carrera, y le pone un título tan absurdo a su película que se llama Marranos. ¿Y le pone Marranos? ¿Tu personaje es este? Una enfermera. Ok, Rebeca París. Rebeca París. Rebeca París. Es que aquí tengo el elenco y te voy a ayudar a acordarte de quiénes son los que integran a Marranos. Está Bernardo García. Bernardo, ¿saben quién es, no? Max. Sí. Bernardo García, que él es un actor increíble de teatro de toda la vida. ¿Qué hace de Virgilio Pop? Él es el protagonista, pues sí, uno de los protagonistas. Ok, Xiomara Galeano. Sí. Que hace un personaje que se llama Amalia Tardelli. Amalia Tardelli, que es una diva de los 50's, la peor diva, así, arrogante, chistosísima. No, es muy chévere, está mucho el mundo del cine, el mundo de la actuación, involucrado. Si les gusta la actuación, es perfecto para que vayan a verla. Juan Sebastián Aragón, hace de Patricio Blanco. Juan Sebastián Aragón, hace de un galán también, de los 80's, de diente, va así, que le rechina, brillante, un pecho peludo. Es divino. Juanita Delgado, que es otra de tus compañeras, Nicoleta. Es increíble, Juanita Delgado hace las intervenciones musicales en vivo, que eso es una locura. Ella tiene una voz prodigiosa, pero no te imaginas de qué manera oírla cantar en el escenario, todo el mundo queda así, tiene una voz potente y una banda increíble que la acompaña con un acid jazz en el escenario. Walter Luengas está haciendo del doctor Ackerman. Walter es un doctor decadente, terrible, un tipo, todos los personajes son como salidos de la ficción y de la película más oscura y chistosa. También está Christian Villamil, que hace Max Figo Jr. Sí, él hace un bailador de flamenco apasionado. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, Juan David Cataño. Cataño. Marius Coyote. Marius Coyote. ¿Malo o bueno ahí? Él es malo, es como un malo bueno, muy torpe, se la pasa disparando con un arma a todas partes, como sin culpa. Y él también hace parte de la banda, lo chévere es que la banda toca en vivo, pero también tiene intervenciones actorales dentro de la obra. Diego Figueroa hace de Lucky Bamboo. También hace parte de las dos, del elenco musical y del elenco de actores. Y termina Sebastián López haciendo de Tony. También, todos ellos hacen parte de la banda. ¿Esto quién lo dirige? Esto lo dirige Santiago Merchan. Santiago Merchan. Santiago Merchan, pues que es un escritor increíble, contemporáneo, colombiano. No solo lo dirige, sino que también lo escribió él. Tiene una estética muy tipo como Tarantino, más o menos como de película serie B. Divertidísima, lo que te digo, con unas intervenciones muy interesantes en video, musicales, es una obra dinámica que lo tiene a uno así como, es un show muy lindo y muy interesante. La gente a veces se pregunta, bueno, para hacer una temporada de esta naturaleza, que me imagino que va a durar un buen ratico en cartelera, unos cuatro meses, imagínate, casi hasta finales del año. Sí, ojalá. Sí, claro que sí. ¿Exige una preparación altísima? Altísima, altísima, porque aparte de, digamos, de los ensayos, de estar uno con una buena, ¿sabes?, una buena energía en el escenario. Por ejemplo, los temas, la intervención musical, los cantos, como toda la música es en vivo, si la música se pasa, entonces queda encima del texto del actor. Entonces, es de un ensamble minucioso, nosotros ensayamos de seis de la mañana a seis de la tarde, todos los días, incluidos domingos. Es una preparación... Son unas jornadas muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, pero pues esa es la idea también, que quede algo muy ensamblado, que deleite al público y que la gente diga, wow, qué cosa tan chévere. Sobre todo también la pasión con que el actor o la actriz tiene que vivir eso, porque tú misma lo estás diciendo, vas casi los siete días a la semana y en ese caso tienes que sacrificar otras cosas. Sí. No solamente tu tiempo personal, sino otros proyectos, porque o estás de cabeza en el proyecto o si no, no va a funcionar bien porque es parte de ese engranaje. Hay algo que pasa mucho con el teatro y es eso, lo que tú decías, el tema de la pasión. El teatro a veces en la parte monetaria puede que no signifique tanto, pero en la parte emocional es una riqueza absoluta. El teatro está vivo. El teatro es el tema de la retroalimentación con el público, que la gente te ve, que tú lo miras, que a veces te toca, que cualquier cosa inesperada puede pasar y le toca a uno reaccionar. Entonces, es una contribución para el actor muy grande. Hacer teatro, por lo menos para mí, es una cosa... ¿Cuántas obras de teatro tienes ya en tu hoja de vida? Uy, tengo bastantes. Lo que pasa es que al principio no eran tan conocidas. ¿Cuál fue la primera que hiciste? La primera fue Fanduilis. Fue una obra que yo hice a los 12 años. No, pues imagínate, una bebé. Yo estoy estudiando teatro y actuación desde que tengo 5 años. Imagínate tú. Entonces, todos los ensambles que hacíamos todos los semestres y todo fueron obras que se... ¿Pero era del colegio o era ya profesional? No, 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 era ya, en ese entonces estaba yo, en ese entonces corría el año. Era así una vez. Ya, con mis años encima. A ver, a ver. Ya tengo toda una edad. Ajá. En ese entonces yo estudiaba con Rubén Di Pietro. Gran, gran, gran director y instructor. Sí, y entonces hacíamos unas obras de teatro que eran públicas, pero pues nos conocía nuestra mamita y nuestro papito, y no nos conocía nadie más. Y después la obra que, digamos, ya te dio cartel en ese sentido. Yo creería que en Casa Ensamble, tal vez con Alejandra Borrero, porque Casa Ensamble se volvió un lugar cultural importantísimo para Bogotá y para Colombia. Así es. Y eran obras muy asequibles a todo el mundo. Entonces creo que desde Casa Ensamble empecé a hacer obras un poco más, sí, más masivas, por decirlo así. Correcto. Bueno, muy bien, tú lo decías, a veces, claro, se hace por pasión, pero el negocio no se puede olvidar que es el tema de la televisión. Claro. ¿Terminaste ya la serie de grabarla? Ya, acabo de terminar, acabo de terminar la que hice, también hice como unas intervenciones en una película de Harold Trompetero que se llama Los Originales. Fantástica. Vas a estar en Los Originales. Sí, fantástica, chistosísima. Pues es como una burla a mí misma. Creo que quedó... ¿Qué personaje te toca? No, me toca ser de mí misma. ¿Sí? Sí. ¿Y ahí cómo es la cosa? No, me toca ser de mí misma y es como una mujer muy interesada. Una mujer muy interesada. No, es que quiere decir que yo sea así, ¿no? No me van a malinterpretar. Bueno, me toca como... Aclara, aclara, por favor. Es que me toca ser de mí misma una mujer que solo le importa la plata y no le importa nada más el aire. No, o sea, me toca... Es ponerme a mí en una situación, a Natalia Durán, en una situación como si fuera la mujer más interesada y más superficial del mundo. O sea, solamente plata... Solamente carro último modelo lindo y si no, chao. ¿En serio? Sí, chistosísima. ¿Con quién te toca actuar? Con Julián... Ay, se me olvidó el apellido, Juli. Julián. Julián. Juli... Julián. ¿Cómo es que se llaman tus hijos? Perdón por si acaso, ¿no? Mía... Mía, Nina y Dante. Tan divina. Bueno, pero entonces volviendo ahora me vas a contar un poco porque... Sí, Julián Arango, te amo, por favor. Julián, Julián, no, no, eso pasa. Eso pasa, llega Alzheimer los años. Eso pasa, Carmencita, eso pasa regularmente en cualquier... Bueno, Natalia, ¿y eso ya lo terminaste de grabar? Eso ya lo terminé y ahorita el aire está otra vez, otra vez después. Después de muchos años. ¿Cuál? En RCN está a corazón abierto, la segunda, la primera temporada. La primera que haces un papelazo ahí. Ay, me alegra mucho volver a ver eso. ¿Sí? Y al aire, sí, me alegra tanto, ese es uno de los personajes que yo más he querido y he disfrutado y que la gente también, mejor dicho, a través de ese personaje he tenido muchas experiencias muy lindas en mi vida. Entonces volverlo a ver al aire ha sido mágico, ha sido hermoso y otra vez la gente, la doctora Cristina, y yo decía, pero esto, ¿por qué no me están diciendo que la doctora Cristina? A mí se me había pasado en este Alzheimer y resulta que, claro, otra vez está increíble en un horario que no es prime y aún así la gente... Pero mira que la gente la recuerda con mucha gratitud. Mucho, muchísimo. Y así ha pasado con otras series. Sí, muchísimo. La Fea, Los Reyes, bueno, qué sé yo, que están transmitiendo y vuelve a tener con el mismo coletazo. Sí, sí. De esas novelas que siempre quedan en la recordación de la gente, ¿no? Sí, así es. Ay, mírala, ahí está. Mira, ahí está. Mis compañeros, que éramos tan felices. No, increíble. ¡Ah! Yo con el palo alegre y capul de burro. ¿Quiere recordar? Recordémoslo un poquito, mi querida. Ay, sí, 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 fantástico. Entonces, ¿quién le pidió que contestara Solán? Doctora, es que Cristina va a asistir al doctor Guerra en la cirugía. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¿Y quién definió eso? Pues, como yo no voy a poder asistirlo, le cedí el trabajo a ella. Eso está muy bien, Rivas. ¿Quién les dijo que ustedes podían decidir ese tema? Henao, usted va a asistir al doctor Guerra. ¿Yo? ¿Y qué quieras decir eso, doctora? ¿Qué pasa? Recuerde que aquí las órdenes no las da usted, doctora, Rivas. Pero a este punto nosotros nunca vamos a poder asistir al doctor Guerra, Viana. Y pues, si María Alejandra está cerca, menos. Ay, Cristina, hay que reconocer que ella... ¿Venga usted alguna vez operado con Burgos? A ver, es que ella se le olvidó, ¿ok? Burgos, ¿por qué me bautizó? Corazón abierto, parte de uno, ¿no? ¡Ay, no! Me da nostalgia. ¿Esto es que cinco años atrás, seis, siete? ¡Uy, muchos años! ¿Más? ¿Cuánto será? A ver, yo pienso, mi hijo tiene... ¿Eso tiene por ahí qué, unos cinco años? Unos seis años, sí. ¿Seis añitos? Unos seis años. ¡Uy, qué diferente me veo! Como más templadita. ¿Más templadita? No. Más templadita de carácter y impresionante, con cara de puño. ¿Más templadita de carácter? Más templadita de carácter. Ah, tan linda. Bueno, o sea que en este evento, dedicada 300% al teatro. Sí, al teatro. ¿La televisión la tienes ahí como en remojito? En la televisión, bueno, tú sabes que eso son temporadas, que uno hace castings, eso son como que uno va encajando ahí el rompecabezas. Pero ahorita sí, afortunadamente me dio justo en un tiempito para poder dedicarme a la obra de lleno, sacarla adelante, porque con televisión y obra de teatro he hecho ese chiste. ¿Y eso es un chicharrón? No, llego a la casa, he hecho un trapito. ¡Claro, extenuada! Entonces ahorita justo me tocó como en un tiempito chévere para poderme dedicar ahí. Y bueno, mi grupo también, por los lados, yo siempre amenazo con mi grupo de amenazo y nunca salgo con nada. ¿Cuál grupo? Yo tengo un grupo desde hace un montón de tiempo, con unos muchachos del Chocó. ¿Pero grupo musical? Sí, grupo musical. ¿Y entonces? Pues me gusta, es una parte mía, es un hobby y me encanta como entregar las canciones y regalarlas y en algún momento si tengo el tiempo. ¿Pero haces música folclórica? Bueno, es una mezcla, es un mix como entre música folclórica, un poco de dancehall, música como de raíces negras y pop también, es como una fusión interesante. Pero tienes que seguir haciéndolo. Sí. Sobre todo en los momentos, mira que volvieron a reabrir, ya estaba abierto hace mucho tiempo, pero volvieron a reabrir con un nuevo aire al Hard Rock Café, que ha vuelto y sobre todo que están motivando mucho a los artistas que ya tienen cierta evolución para que vuelvan a ser iconos de este sitio. Qué chévere, no hay nada que me... algo parecido al teatro, por ejemplo, es la música en vivo. Sí. ¿Qué es eso? Es la retroalimentación con la gente directamente. Los marranos, ¿no? Los marranos de música, ¿no? Marranos. Marranos también tiene música, yo no canto, pero también tiene como su aire ahí de música en vivo, muy interesante. Y de resto, ¿qué más les cuento a él? ¿La familia? La familia de Inavente. De Inavente, los hijos, mi chila, querida. Mis hijitos divinos, mi fundación, muy bien. Espera, espera, pero los hijos primero, están acá en vacaciones. Bueno, mis hijos, Mía, Nina y Dante, los amo, en este momento no están en Colombia, pero muy bien, gracias a Dios. Yo creo que es la bendición. Lindos como la mamá. Más grande de todas. Lindos como la mamá. Totalmente claro. Poderlos ver, despertarse, olerlos por la mañana, darles un abrazo, saber que están ahí. Agradezco mucho, esos son los momentos que yo más agradezco en mi vida, despertarme y verlos, los ojos y poderlos abrazar. Sí, es una bendición total. La bendición más grande. Y que tengan salud, ya, yo creo que con esos... ¿Y la fundación? Mi fundación, bien, en este momento haciendo estrategias educativas para niños víctimas o sobrevivientes del conflicto armado y niños no víctimas. En el tema, pues, del postacuerdo estamos trabajando durísimo. ¿Eso quiere decir, sí? Claro, por supuesto. ¿Con el gobierno, con el ministerio, con quién? No, independientes, nosotros. Pues hay una parte de la unidad de víctimas que está como metiendo la mano muy duro porque la unidad de víctimas estaba muy preparada para estos casos en pedagogía. Sobre todo, han sido premiados incluso por Harvard y diferentes universidades. Entonces, ellos nos están echando la mano muchísimo en estas estrategias. La idea, pues, es que ya no haya más guerra ni más violencia. Y, pues, estamos trabajando en esas semillitas con mucha esperanza de poder generar un buen impacto. Por otro lado, también tenemos un proyecto muy lindo en los cerros orientales, en todos los asentamientos que hay en los cerros orientales. Sí, altos de casuca y todo ese tipo de... Exactamente. Ahorita con el bosque Barrio Tejada Calderón, Los Olivos, Juan XXIII, El Codito, San Luis. No te crees. Todo esto, pues, es una cosa que estamos replicando. Empezamos con el barrio Bosque Tejada Calderón. Y la idea es hacer algo muy parecido a lo que se hizo con las favelas en Brasil. Es como una reconstrucción y, digamos, una... Es que reinserción es la palabra. Es hacer una verdadera sociedad en donde todos estemos incluidos. Qué bueno. ¿Con quién estás? ¿Quién te apoya a ti en la fundación? Mi fundación, el sector privado. En este momento hemos tenido apoyo, pues, de muchas empresas que han estado ahí como dándonos la mano. Ha estado Pinturas Tito Pavón, quien nos ha donado para poder pintar las casas. Sí, ellos tienen un gran compromiso de responsabilidad social. Ellos tienen un gran compromiso de responsabilidad social. Son muy receptivos como a los temas sociales. También estuvo Pernó. Muchas, muchas de las entidades que seguramente están ahí. Sí, muchas de las entidades que están ahí. Entonces, estamos tratando de sacarlo adelante. Pero la verdad es la unión de población civil, de personas que queremos mejorar o servir, sobre todo, como a nuestra ciudad, a nuestro país. Y ha habido mucha gente, mucha gente realmente apoyándome. Y eso me tiene muy, muy contenta. Pues, muy bien, mi Nata querida. Como siempre lo digo con total certeza, hermosa, linda. Linda, linda, linda. Además, que es una gran actriz, muy amiga de la casa. Nos alegra muchísimo todos tus proyectos. Recordemos entonces, Marranos va desde... 14 de julio es el gran estreno de Marranos en el Teatro Arlequín Casa Ensamble. Teatro Arlequín. Es un teatro muy chévere. Es cerca en el Parkway con 45. Sí, sí, está muy bien ubicado. Se pueden meter ahí en la página de Casa Ensamble. Ahí pueden ver todo Marranos. Claro. 14 de julio empieza el estreno de esta increíble obra que no se la pueden perder, con música en vivo. Es un plansazo. Y además, puede ser un tema, valga la ronda, temático. O sea, con lechón a bordo, la boleta con lechón entra usted a ver Marranos y le va divinamente. Yo le sirvo lechón a la entrada. No, mentira, después no ni me sirve lechón. Aplauso, Natalia Durán, que nos ha acompañado hoy en las mañanas con las redes sociales. Rápido, Nata, por favor. Sí, arroba nata duran ve pequeña. Muy bien. Arroba nata duran ve pequeña en Instagram y en Twitter en las dos. ¿Eres más activa? Arroba nata duran ve pequeña. ¡Ey! Esa. ¿Eres más activa en Instagram? Sí. Es que no soy tan buena en las redes sociales, entonces lo que hago es conectarlas todas. Entonces, en Instagram hago la boquita de pato. ¡Uy! Y entonces la pongo... ¿La boquita de pato esa es clásica? Esa es clásica y el truco de la boquita de pato es que se ve uno más flaco. Entonces todo el mundo dice, ¡ay, la boquita de pato! Pero es que se ve uno regio. Entonces yo hago la boquita de pato y esa misma se replica en todas mis redes sociales y ya. Muy bien, preciosa. Muy bien.